Me da mucho gusto y orgullo recibir a quien venga a la alegría, a Patti Ginich. La única chef mexicana que ha cocinado para Barack Obama y su esposa Michelle. Bienvenida, eres un orgullo para el mundo, mi querida Patti. Además de que eres una cipaza, me ha encantado estar platicando contigo ahorita. Y empezaste pues casándote con un mexicano en unas citas ciegas, yéndote a vivir a Estados Unidos y empezaste a cocinar porque extrañabas todos estos sabores de nuestro país. Sí, la verdad es que yo me gradué como analista política y trabajaba en un centro de investigación. Conocí a mi esposo en unas citas ciegas y bueno, pues me sacó de la cuna, como yo digo, porque yo me sentía muy madurita, pero tenía 23, 24 años. Nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Me dio una añoranza y una nostalgia por México que pues me cambié de carrera. Y que además tu familia ya viene, hay muchos chefs en tu familia, tus hermanas tienen restaurantes, te traes la sangre. Sí, yo soy la más chiquita de cuatro hermanas. Mis tres hermanas, buenísimas cocineras, chefs, y yo era como la intelectualona. Pero me jaló mucho. Y ahorita, bueno, ya voy en la séptima temporada. La temporada pasada que fuimos a la Península de Baja, tuvimos 31 millones de audiencias. Esta ensalada, cuéntanos, ¿y la vamos haciendo, Pati? Sí, 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 sí. Mira, lo que tenemos es, tenemos una combinación de chiles. Sí. Tenemos chile guajillo y chile de árbol que tostamos y molimos. Lo echamos aquí en la licuadora y luego tostamos un par de ajitos que queden bien asaditos, rostizados. Entonces, les cambia el sabor de muy fuerte hasta dulcecito, cremosito. Sí. Luego echamos mielecita. Qué rico. ¿No sabéis ya lo rico que huele? Yo decía, pero, Pati, ya está listo. No, pero ya es que huele un sabor que ha de tener esto concentrado, delicioso. Sí, es que, ¿sabes? Que tienes la combinación de picocito, con rústico, con tostado, con dulce, con pegajocito, con el vinagre. No, no, se me está haciendo agua. Ayúdame a echarle sal, pimienta. Perfecto. Y luego me encanta combinar dos aceites, aceite de oliva y aceite vegetal para que el de oliva no se apodere de la vinagreta. Ajá. Y luego, es lo que platicábamos un poquito, ¿no? Hace un ratito, que viviendo fuera de México, uno quiere replicar los sabores con los que creciste y nuestros platillos clásicos, pero también te da cierta libertad de estar lejos. Ya no, mi mamá me puede decir, Pati, así no hacemos la vinagreta acá, ¿no? Exacto. Tú le echas el cilantro que quieras y se te ocurrió un tomate verde crudo o cocido, como sea, ¿no? Exacto, exacto. Como que tienes un poquito más de libertad para jugar. Entonces, te queda, licuas la vinagreta y te queda así, ve, te queda cremosita. Aquí ya tenemos la magia de la televisión, la salsa lista. Cuéntanos qué te dijo Barack Obama cuando le serviste este aderezo, esta ensalada. Que Barack Obama y su mujer aman la comida mexicana. No, no sabe. Sí, es su comida favorita. Todo el tiempo en Estados Unidos, en Washington, iban a restaurantes mexicanos y comieron de todo. Bueno, ve, te voy a enseñar qué hacemos. A ver. Le mezclamos berros, que a mí me fascinan los berros. A mí me encanta, amo. Porque tiene... Eso. Mucho hierro. Es que me encanta. Sí, y porque además es un... Es una... Sabor fuerte. Es un sabor fuerte. Sí, rico. Tiene mucha personalidad. Nos fascina. Entonces, tienes como lo amarguito de los berros. Ok. Pero luego tienes esta vinagreta que tiene consistencia y mucha personalidad. Tiene lo picocito, lo dulcecito. Es lo que acabamos de hacer. Y luego tienes el berro que sabe fuerte. Ajá. Y le echamos nuez, que tostamos un poco cronchi. Para que tenga algo cronchi. A mí las ensaladas me gusta que tenga algo cronchi. Que tenga el cronchi. Y luego que no digan que las ensaladas son aburridas. No, tienes el berro, tienes las nueces y luego tienes cebollitas. Cebollitas. Para que le dé también un cronchi fresco. Del cebollín. Mira, Tani y yo ya estamos babeando, salivando. Y luego, bueno, aguacate madurito. Aguacate que no puede faltar. Que también, bueno, el aguacate en Estados Unidos es un hitazo. Sí, es un manjar de Dios. Además, porque cuesta un dineral. Sí. No, allá en Estados Unidos. Hay que saberlo aprovechar. Sí. Exacto. Y luego ve, lo mezclas y ve lo que te queda. Ya te entendí, Barak, ¿ok? Y tú y yo somos uno mismo. O sea, no extrañas la carne, no extrañas pollo. O sea, con esta ensalada, si lo quieres servir con más cosas. No, 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 no. Pero entonces ve, qué bonito. Y se ve bonita. Además, le da mucho color el aguacate, la salsa roja. Son los colores de México. Y a mí lo que me encanta de la gastronomía mexicana, pues es que puedes hacer los platillos clásicos que hemos heredado, que pasamos y puedes jugar un poquito. Tenedores. Pruébenla, compañeros. Los estoy viendo babear igual que yo. Aquí hay tenedores. Esta tiene un poquito de la vinagreta. No importa. Se la rechupetean igualmente. No te preocupes, Pati. Cuanta más vinagreta, mejor. Oye, pues qué orgullo para el mundo, Pati. La verdad que tengas tu programa. Escribiste dos libros. Tienes tres hijos. Yo no sé cómo le haces con todo, pero eres una mujer exitosa mexicana, lo cual nos da muchísimo gusto y lo aplaudimos de pie. Ay, oye, gracias. Gracias. Ay, gracias a ti. Gracias, qué encantó, qué encantó. A ti por hacernos sentir tan orgullosos. Que se es un gente tan importante, ¿verdad? Venga, la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga, la alegría. Venga, la alegría.